Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré, vida mía, porque te vas y me dejas Hoy ya te quieres marchar, yo no te guardo rencor y te alejas de mi lado y me dejas Por favor me haces embarchar de mi vida, por favor me haces enlargarte de mi lado Y desde Escobar de un siguiente tema, chicheritas de mi tierra Y ahora es mi turno de decirte adiós, y si quieres marcharte, vete, vete de mi lado Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré, vida mía, porque te vas y me dejas Hoy ya te quieres marchar, yo no te guardo rencor y te alejas de mi lado y me dejas Por favor me haces embarchar de mi vida, por favor me haces enlargarte de mi lado Por favor me haces embarchar de mi lado y llorar por ti, ya no le grito, déjame ser feliz Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré, vida mía, porque te vas y me dejas Hoy ya te quieres marchar, por favor me haces embarchar de mi vida, por favor me haces enlargarte de mi lado Por favor me haces enlargarte de mi lado Oye mi amor, aléjate de mi, pero ya nunca vuelvas, por favor me haces Por favor me haces enlargarte de mi lado Por favor me haces enlargarme de mi lado Por favor me haces en marcharte de mi vida Por favor me haces enlargarme de mi lado Y seguimos cantando con el corazón Porque aquí estamos y no nos vamos Chicheritas de mi tierra Junto a Chicheritas de mi tierra CS Record, la casa de los éxitos